¡Hola curiosas y curiosos! Todos hemos visto gravedad artificial en muchas películas de ciencia ficción o lo hemos leído y soñado en novelas. ¿Pero es realmente posible? En el espacio, la exposición prolongada a baja gravedad, causa problemas de salud reales para los astronautas. Esto puede variar desde atrofia muscular, densidad ósea reducida, respuestas inmunes deterioradas, problemas de salud mental o insomnio, por nombrar solo algunos de estos problemas. Así que, si queremos elegir nuestro destino y explorar o incluso habitar otros planetas, necesitaremos superar tarde o temprano la molesta necesidad de la gravedad. El problema en cuestión, es que los astronautas experimentan regularmente aceleraciones lineales intermitentes durante el lanzamiento y la ruptura de la gravedad y la atmósfera de la Tierra. ¿Pero esto es posible? ¿Cómo podemos crear esa gravedad artificial? ¿Tenemos la tecnología para hacerlo? Pues bien, en este vídeo hablaremos de eso y mucho más, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Además, el guión de este vídeo es de mi amigo Alex Ribeiro, uno de los divulgadores que más me gustan y que tiene un brutal blog, una cuenta de Twitter muy potente y un espectacular canal de YouTube. Os pondré todo en la descripción de este vídeo, para que entréis. Por cierto, al final del vídeo os haré una pregunta y la mejor respuesta se hará aquí, en Ciencias de la Ciencia. Así que, suscríbete y dale a la campanita, para estar al día de toda la ciencia que cuelgo cada semana. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO En el futuro, cercano o lejano, viviremos fuera de la Tierra. Pero… ¿Cómo podemos simular la gravedad en el espacio? ¿Necesitamos hacerlo? Pues comenzaré siendo un poco puntilloso… Y es que parece que, en principio, no nos hace falta. Al menos no para sobrevivir. La prueba es la Estación Espacial Internacional. Allí, tenemos astronautas que han llegado a permanecer hasta más de un año en órbita. Y lo han hecho en ausencia de esta gravedad, y han sobrevivido. Sus cuerpos se han adaptado bien a la ausencia de esta gravedad. Pero… eso sí, nos ha dejado ver que quizá, a largo plazo, pueda haber consecuencias. Por ejemplo, sabemos que pierden tanto masa muscular como masa ósea. Es normal. En el espacio, nuestro cuerpo no lucha contra la gravedad y se pierde, especialmente en las piernas y la espalda, las partes responsables de cargar con nuestro propio peso en Tierra firme. Además, se altera la circulación de líquidos. Como ejemplo, aquí tenéis a Chris Halffield en Tierra firme en 2012. Y aquí, le podéis ver en órbita en la Estación Espacial Internacional. Fijaos en lo hinchada que tiene la cara. Y es que, la gravedad distribuye la sangre hacia la parte baja del cuerpo. Y en su ausencia, sucede lo contrario, va hacia arriba. Y además, en el espacio, los astronautas crecen. Sí, sí, tendré que ir al espacio. Y es que, los discos vertebrales, no se ven sometidos a la compresión de la gravedad. Y claro, se estiran. Puede que suene maravilloso. Pero primero, si yo fuese al espacio, no daría un estirón como para jugar en la NBA. Y segundo, el estirón puede provocar mucho, pero mucho dolor de espalda. Y a todo esto, le podemos sumar otros factores. Por ejemplo, nuestro sistema de equilibrio depende de la gravedad de la Tierra. Y es que, nuestro oído interno es sensible a la gravedad, y en su ausencia, deja de funcionar como debería. Así que, por ello, se produce desorientación y mareos, además de pérdida del sentido de la dirección. Así que… ¿Te sigue sonando bonito eso de volar libremente en el espacio? Las buenas noticias para los astronautas, es que se pasan años de entrenamiento para hacer frente a todos esos efectos. Y durante su estancia en la Estación Espacial Internacional, tienen un programa de actividad física, para minimizar todos estos efectos en su cuerpo. La mala noticia, es que al resto de los mortales no nos sirve. O alguien que simplemente quiera estar… yo que sé… un mes en el espacio. Porque como habéis visto, es una lista de efectos bastante desagradables. Y encima, no sabemos qué sucede en estancias muy prolongadas. Somos criaturas de la Tierra en todos los sentidos. Hemos evolucionado bajo la atracción gravitacional del planeta. Así que, cuando salimos de ese entorno, pasan cosas poco agradables. En el espacio hay dos opciones. Podemos adaptarnos, y seguramente lo conseguiríamos, aunque el regreso a la Tierra sería toda una odisea. O podemos simular la gravedad en el espacio. La gravedad natural, la de nuestro planeta, es el producto de la masa de la Tierra. De manera simplificada, podría decirse que la Tierra curva el espacio a su alrededor. De modo que todo lo que pasa cerca, cae hacia su centro. Y el suelo, nos impide caer más. Por otro lado, nuestras naves espaciales, no tienen tanta masa como para curvar el espacio. O mejor dicho, no como para que la sintamos. Porque todo lo que tiene masa, incluso nosotros mismos, tiene gravedad minúscula, pero la tiene. La única forma de tener gravedad natural, es tener mucha masa, en comparación a los otros objetos a nuestro alrededor. Así que, esa opción la podemos descartar, al menos por ahora. Así que solo nos queda recurrir a la gravedad artificial. Y aquí tenemos dos opciones. La gravedad, como quizás sepas, es una aceleración. Concretamente, de 9,8 metros por segundo al cuadrado. O lo que es lo mismo, un G, hacia el centro de la Tierra. Así que, podríamos construir una nave, que se alejase de la Tierra, a ese ritmo de aceleración. Su efecto sería el mismo que sentimos en Tierra. Y con una nave así, llegaríamos a la Luna, en solo 3 horas, y a Júpiter, en 160 horas. Pero ojo, tiene un límite. Solo podríamos acelerar, hasta llegar a la velocidad de la luz, y ni siquiera tenemos la tecnología, para alcanzar velocidades así. La otra opción, es generar gravedad artificial, que no requiera viajar a velocidades tan altas. Y eso es posible, con la fuerza centrípeta. Es decir, cogemos nuestra nave, la hacemos girar, a velocidad constante, y la inercia, se encarga de hacer el resto del trabajo. Todo lo que estuviese en el interior, saldría volando hacia el exterior. Pero las paredes de la nave, actuarían como barrera. El problema es, que esta alternativa no es perfecta. En vez de empujarnos al centro, nos empuja hacia afuera, y además, necesitaríamos que la nave fuese muy grande. De otro modo, la diferencia de empuje, entre lo que sentimos en los pies y en la cabeza, sería demasiado notable, y nos haría imposible movernos por el interior de la nave, y seguramente, tendría efectos poco agradables en nuestro cuerpo. Además, con una nave más grande, tenemos la ventaja, de que la podemos hacer girar más lento, y aún así, sentir un efecto similar a un OG. Por ejemplo, una nave con un anillo de 250 metros de radio, solo tendría que dar dos vueltas por minuto, para lograr ese efecto. Este es el concepto del interior de una colonia orbital, una estación toroidal concretamente. El anillo giraría lentamente, y la fuerza centrífuga, se encargaría de empujarnos hacia el exterior. Por eso, toda la construcción está en la parte más alejada. Este tipo de naves es muy común en la ciencia ficción. Por ejemplo, esta es la estación espacial de la película Elysium. El concepto no solo es factible, ya tenemos la tecnología para poder construir cosas así, aunque claro, no sería ni rápido ni barato. Y lo más curioso, es que según el tamaño que tuviese la nave Colonia, no solo viviríamos con normalidad, podríamos incluso hacer deporte, o por lo menos algunos deportes. Incluso, sería posible jugar a baloncesto, eso sí, con pequeñas diferencias respecto a la Tierra. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os gustan los guiones de Alec Ribeiro? Me lo podéis poner en los comentarios. Los leo todos. Aparte, en el comentario destacado os dejaré otros vídeos tan interesantes como este. Echadle un ojo. Por cierto, os dejo una pregunta para que la contestéis vosotros en los comentarios. De las respuestas acertadas, elegiré una al azar y la pondré en la pestaña Comunidad del canal. A ver quién la sabe. ¿No os sabéis que el objeto más caro de la historia está en el espacio? ¿Sabéis cuál es? Sí, sí, el objeto más caro creado por el humano está en el espacio. A ver quién lo sabe. Suerte a todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo que tenéis que ver sí o sí. Es brutal. Si no eres suscriptor dale a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.